Estamos de regreso con las informaciones y retornamos precisamente con Francisco Medrano que se encuentra en la Pontifícia Universidad Católica Madre Maestra, ya que concluyó la reunión del Consejo Económico y Social. Francisco, buenas tardes, cuéntanos, ¿qué ha trascendido? En efecto, Patricia, gracias. Finalizó el encuentro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social, sin embargo, permanecen reunidos los técnicos, abogados y economistas designados por este Consejo para analizar el origen del déficit que asciende a 178 mil millones de pesos. Hace unos minutos apenas salió Juan Temito Clés Montaz en compañía de Agripino Núñez Collado, coordinador de este Consejo Económico y Social, y ha informado que para mañana habrá un nuevo encuentro y a partir de las 12 del mediodía en donde probablemente se pudiera estar presentando este informe final sobre el análisis que realizan a el déficit fiscal presente durante este año. Así que escuchemos a Monseñor cuando daba las declaraciones hace apenas unos minutos. En este momento, entonces, quedaron los técnicos del gobierno con los técnicos de los tres sectores que están representando en ese, analizando ese aspecto del gasto. Mañana, a las 10 de la mañana, tendremos reunión del Pleno para informarles a los integrantes del Pleno a dónde vamos, a dónde estamos en este proceso de diálogo, de búsqueda, de concertación alrededor de este tema tan delicado que está en manos, vamos a decir, nuestras acá. Y al mediodía, entonces, se le tendrá una respuesta, una respuesta a la representación del gobierno justamente sobre lo que hoy nos han entregado, que es lo que están analizando ahora los técnicos. Digo, se le informará al Pleno previo a la entrega o al informe que se le haga. Estas han sido las declaraciones de Monseñor Agrippino Núñez Collado a la salida de esta reunión del día de hoy que inició pasada a las 9.30 de la mañana. Estaremos nuevamente mañana dándole seguimiento a este nuevo encuentro del Consejo Económico y Social. Ahora sí, retornamos contigo, Patricia, nuevamente al estudio.